30 y 8 30 Vamos Esta calle La gran ciudad De Valdivia Si ustedes ven Esa hermosa ciudad No hay como esta calle de Valdivia Es Caupolicán Llegando a Calambante Aquí vamos a bajar a Costanera ahora Este es un hermoso lugar Una hermosa ciudad Que tú me has dado Jesús Para que yo pueda vivir Y pueda predicar el Evangelio Qué hermoso eres Jesús Santo eres tú Señor Jesús Te adoro Jesús Y te alabo y te glorifico Y te exalto Jesús Esta hermosa Costanera Jesús Que tú has dado Jesús Tu remember Yo recuerdo que tú siempre Fío fiel conmigo Jesús Gracias Señor Porque tú eres hermoso Jesús Tú eres digno Jesús Gracias Señor Porque puedo bajar por la Costanera Puedo viajar por la Costanera Señor O sea el Diego del Mar O que sea aquí Es importante que Frente está Hacen up Es importante porque Hacen a trabajo a la gente Esta gran ciudad Hacen a trabajo a la costanera Gracias Señor Salgan Ciudad de Valdivia Hermosa ciudad que hermoso eres Jesús santo eres Jesús porque tú eres este edificio se será construido pronto gracias Señor porque tú eres digno de tu alabanza que hermoso eres tú Jesús gracias Señor gracias Jesús porque tú eres digno Jesús de toda gloria de toda honra este famoso terminal de buses terminal de buses de Valdivia este hermoso terminal que tú también has dado Jesús que yo he permitido filmar porque demuestra lo que es que Valdivia querido que hermoso eres tú Jesús que llena este lugar me llena de tu gloria Jesús que hermoso eres Señor Jesús aquí donde tú me has bendecido con muchas carreras Jesús gracias Señor por esto porque tú eres hermoso tú eres digno Jesús de toda alabanza Señor Jesús drive es la canción que yo he escuchado cuando ando en conocerte de ti Jesús que hermoso eres santo digno eres tú Señor Jesús gracias Señor a la calle hoy en mi car mi auto desplanto cada día desplanto gracias Gracias, señoras y señores. Gracias, vamos a llegar a la calle. Sal Humbanser. Sal Humbanser. Que se comunica con toda Valdivia. Estoy parado aquí. Esta de un poco. Esta noche. Estoy filmando para Valdivia. La felicidad de mis amores. La felicidad donde llevamos tanto. Donde tú me has dado Cristo de la gloria. Qué hermoso eres Jesús. San Jesús Jesús. Gracias, señor. Porque tú vives para siempre Cristo. Y siempre te amaré. Y te glorificaré. Te exaltaré. Gracias, señor. Porque sin ti. Nada soy, señor Jesús. Nada puedo ser. Avenida Alemania. Colegio de los Arecianos. Hermoso. Un lugar. Los jóvenes en este lugar también han conocido a Cristo. Se lo han predicado. A los jóvenes católicos. De Cristo. De que Cristo es el único salvador personal. En este lugar. Se han salvado almas. Se han salvado almas. Ojalá que los sacerdotes puedan un día conocer a Cristo. Un Dios vivo. Y renunciar a cualquier cosa extraña en Cristo. Gracias, señor. Con tu amor. Y no hay en mi corazón. Y no hay en mi corazón. Ojalá que lo es en Cristo. Y no hay en mí. Medio Sverige. Gracias, señor. Bocasita.